Yo soy Miguel Montoro, autor del libro El Castillo de las Princesas. Bienvenidos. Contacto. En los siguientes espacios de internet podemos encontrarnos con la imagen de perfil que observas en pantalla. Capítulo 1. Lo que es un hijo. Primera parte. Estamos en el momento culminante de la ceremonia. Ante nosotros como anfitriones tenemos a dos personas, un hombre y una mujer que están ante Dios presentando sus votos de amor porque desean que su creador sea testigo del mutuo compromiso que han decidido adquirir como pareja. Se ponen los anillos y escuchamos la famosa frase, los declaro marido y mujer. En la tierra vemos expresiones de alegría, pero en el mundo espiritual ha pasado algo sorprendente. Dios, a esas dos personas, además de verlas como dos seres que tienen un llamado para honrarle cada uno por su cuenta, los ve ya como una sola carne que, además, tienen ahora también una meta espiritual conjunta que solo podrán alcanzar siendo uno, estando unidos. Génesis capítulo 2, versículo 24. Sobre esta unidad del matrimonio, se deberá poner lo que venga. Eso incluye a los hijos. Los hijos que le nazcan a este matrimonio tendrán con sus padres una relación que será completamente diferente e independiente a la relación que estos tienen como pareja. Por lo tanto, la relación de mamá con sus hijos no puede romper lo que tiene con su esposo, aun cuando este no sea el mejor de los maridos. Las mamás no pueden refugiarse en el amor de sus hijos para obtener el cariño que solo su esposo les puede dar. El amor de los hijos nunca se debe usar para suplir la falta de amor de un hombre. Vamos ahora con papá. La relación de este con sus hijos no puede romper lo que tiene con su esposa, aunque ella, a veces, haga que el ambiente de la casa se torne insoportable. No importa que sus hijos sean su orgullo o que se sienta especial porque en casa por fin tiene al varoncito que tanto quiso y que, además, tiene su nombre. Y miren qué maravilla, ¿le gusta tanto el fútbol como al papá y, por supuesto, los dos son seguidores del mismo equipo? ¿O papá presionó por todos los medios para que voluntariamente su hijo adoptara al equipo de fútbol de sus amores como propio? No, definitivamente no. Los hijos no forman parte de la unidad matrimonial. Son un complemento a esta unidad, pero no la sustituyen. Como esposo y como esposa, tu relación más importante en la tierra es con tu pareja, no con tus hijos. Dios te mandó a unirte como una sola carne con tu esposo o esposa, no a unirte con tus hijos. Los padres que rompen este principio serán traspasados de muchos dolores. Esto nos lleva a nuestra regla 1 de la paternidad cristiana. Los padres nunca debemos permitir que nuestros hijos interfieran con nuestra relación amorosa de pareja. Marcos capítulo 10, versículo 8. Los padres que se entregan por completo a sus hijos por encima de su relación de pareja se debilitan espiritualmente y debilitan su matrimonio, lo que puede derivar en casos extremos en adulterios o divorcios. Y, lógicamente, padres débiles producirán hijos débiles, hijos que tendrán carencias en varias áreas de su vida, y estas carencias evitarán que ellos vivan de manera estable. Podemos identificar a los hijos débiles porque no tienen idea de a dónde dirigir sus vidas. Tienen más preguntas que respuestas. Y no te confundas, porque tus hijos pueden parecer de carácter fuerte y muy decididos, pero la realidad es que muy pocos de sus planes o decisiones traerán buenos resultados, porque están viviendo sin ser personas completas. Así de importante es que, como matrimonios, no descuidemos nuestra relación de pareja. ¿Quieres tener hijos completos? ¿Hijos que tengan la capacidad de enfrentarse a la vida? ¿Quién no los querría? Yo quiero un par de siervas que en su vida sepan tomar decisiones para agradar en primer lugar a Dios, que sean capaces de tomar un proyecto secular o espiritual y llevarlo al éxito. Las quiero adultas viviendo en mi casa si así es como glorificarán a Dios, pero no las quiero adultas viviendo en mi casa porque son cobardes, porque no se atreven a vivir, porque temen a los nuevos retos o por la comodidad de que en su hogar lo tienen todo. Si es así, si en casa tienen todo, ¿para qué van a arriesgarse fuera del entorno donde todos nos comportamos como sus sirvientes? ¿Y qué pasará cuando muera quien les da todo? Sí, terminarán sus vidas sumergidas en la mediocridad, aceptando cualquier condición o cualquier relación para simplemente existir. Y lo más triste, pueden llegar a justificar su mediocridad diciendo algo como, es que esta es la voluntad de Dios para mi vida. ¡Qué triste! Así que, creo que antes de preocuparme por saber con qué personas se van a casar mis hijas, me empezaré a preocupar por tener una relación fuerte con mi esposa. Proverbios capítulo 5, versículo 18. Sigamos con la historia con la que abrimos este capítulo. La pareja a la que vimos casarse hace años ahora ya tienen hijos, y nosotros vamos a visitar al último que han recibido. Estamos en un cuarto de hospital. Mamá carga a su recién nacido y, por lo que hemos visto hasta ahora, esos hijos de nuestra pareja de amigos no pueden ocupar el centro de la relación amorosa de sus padres. Entonces, ¿qué es lo que deben ser? En el resto del capítulo, te comparto tres ideas de lo que un hijo es. ¿Para qué, bajo estas ideas, cada uno de nosotros veamos a nuestros hijos? Para que así, empecemos a analizarlos, pero de una forma más equilibrada. Un hijo es una personalidad en desarrollo. Nuestros hijos de la mano de su creador han recibido un temperamento. Hablaremos más de los temperamentos en el capítulo 5. Su temperamento, aunque puede tener rasgos del carácter de papá o de mamá, será único. Así que nuestro hijo no es un papá en miniatura y nuestra hija no es una pequeña mamá. Aunque nos guste decir más con orgullo que con otra cosa, es que es igualito a mí. Además de remitirte al capítulo 5 para entender esto mejor, te recomiendo mi estudio. Dale balance a la vida de tus hijos que puedes pedirme de forma completamente gratuita a través de cualquier plataforma de internet. O incluso verlo en formato de video en mi canal de YouTube, Miguel Montoro. La personalidad de nuestros hijos es dinámica. Cambia, se va modificando conforme van creciendo en edad y en madurez mental. Pero, en sus primeras etapas de infancia, hablaremos de ellas en el capítulo 6, no están completamente desarrollados. Son personas en proceso de construcción, que requieren muchos ajustes de temperamento antes de estar listos para tomar decisiones de las que pueden hacerse responsables. Así que, en estas etapas y en la etapa de la adolescencia, veremos esta etapa en el capítulo 7, aún no son capaces de ver todos los aspectos de la realidad en la que viven, aun cuando ellos aseguren que lo saben todo. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. No pierdas de vista que usar diestramente un aparato para conectarse a internet no significa que tu hijo ya está listo para poder procesar correctamente toda la información que en ese aparato encuentre, la cual, en muchos casos, es literalmente basura. ¿Te hago una pregunta? En tu trabajo, ¿dejarías que una persona no capacitada tomara decisiones importantes? ¿Por qué, entonces, permites que tus hijos decidan sobre cosas que no entienden? Que este pensamiento nos lleve a nuestra regla 2 de la paternidad cristiana. Somos padres. Somos adultos. Mis hijos son niños. No debo obligarlos a que se porten como adultos, y nosotros no debemos portarnos como niños con ellos. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 3. Los hijos no pueden mandar en el hogar. No se puede vivir para complacer las cosas que ellos creen correctas y que están equivocados porque, recuerda, son inmaduros. No podemos cambiarnos de iglesia porque mi hija dice que nadie le habla o porque mi hijo dice que ya no se siente a gusto. Sobre todo, cuando Dios a nosotros como padres nos pide estar ahí sirviendo. En estos casos, lo mejor es que nuestros hijos dobleguen su ego y aprendan a resolver una crisis siendo humildes como el Cristo de quien están aprendiendo. Mateo, capítulo 11, versículo 29. Que aprendan a ser servidores de los demás, que es la ruta más corta a la grandeza. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Porque si los dejas controlar el hogar, siempre buscarán su propio beneficio. Y los padres, que solo los quieran complacer, pronto aprenderán que un hijo que tiene a sus padres como sirvientes siempre los termina despreciando. ¿Quieres tener hijos humildes? ¿Hijos de los que todos hablen bien? ¿Quién no los querría? Yo quiero un par de siervas que no sean engreídas, que como dice la Biblia, se pongan de pie ante las canas, que sean serviciales, que no se les tenga que rogar para que ayuden en las actividades de la iglesia. Siervas que no quieran controlar a sus futuros esposos, sino que los impulsen a siempre depender de Dios. Que busquen primero amar para ser amadas, y no a la inversa. Que no quieran sacar ventaja del genuino amor que sus padres les damos, y que no se aprovechen de la confianza que otros les tengan. Así que, antes de preocuparme por si van a ser más altas que yo, mejor empiezo a tomar las decisiones más importantes de mi hogar solamente con Dios y con mi esposa. Debo hacerles saber a mis hijas que en casa tienen voz, pero no voto. Su opinión es importante y será tomada en cuenta, pero ciertas decisiones solo pueden ser tomadas por sus padres, y debo encontrar el momento preciso para decirles con claridad que a Dios siempre lo voy a amar más de lo que puedo llegar a amarlas a ellas, y que espero que ellas amen a Dios más de lo que pudieran amarme a mí, y que quede claro, no es lo mismo que mi hija me diga que quiera ir a una playa de vacaciones en lugar de ir a una montaña, y que vayamos a la playa porque la idea nos parece buena. A que me diga que tiene un novio incrédulo, y que se encierre con él por horas en su habitación, y que yo no pueda decir nada, porque si cometo el crimen de querer llamarle la atención, la niña se va a enojar. Para ser una figura de autoridad espiritual de tus hijos, ellos deben saber que contigo no se juega, y que cuando lo intenten hacer, y seguro que lo harán, habrá consecuencias. Si nuestros hijos no son capaces de mostrar respeto por el Padre que pueden ver, ¿crees que respetarán al Padre Celestial que no pueden ver? Continuará. Gracias. 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 Gracias.